Fuerte rebote para el IBEX 35 a media sesión después de que el selectivo español haya caído casi un 5% en las dos primeras sesiones de la semana. Acabamos de conocer que la zona euro ha entrado en deflación en tasa interanual en el mes de diciembre, lo que según los analistas de Citi da más margen al Banco Central Europeo para acometer un programa de compra de deuda público. La duda del mercado ahora es si lo anunciará en su reunión del próximo 22 de enero o esperará el resultado de las elecciones en Grecia que se celebrarán el 25 de enero. Esa es la pregunta que se hacen muchos inversores en estos momentos. ¿Es hora de invertir ahora en renta variable española antes de que se elimine esa incertidumbre sobre Grecia? Los analistas de Bank Inter consideran que la renta variable europea estará penalizada en el corto plazo, pero afirman que el ciclo económico mejorará en los próximos meses, lo cual apoyará a la renta variable, a las acciones también en España y en Europa, por lo que afirman que no es momento de salir del mercado, sino de construir o reconstruir nuestra cartera en estos momentos.